Hola a todos, bienvenidos a Manjares a Diario. Hoy os voy a preparar unas barritas de energía, rapidísimas de preparar, ricas y saludables, y además son crudiveganas. Y son muchísimo mejores que las que venden en la tienda, que aunque estas también están muy ricas, parece que te estás tomando un experimento científico cuando ves los ingredientes, porque necesitas un doctorado para entender qué es lo que te estás comiendo. Estos ingredientes que yo uso son completamente naturales, así que vamos a verlos y a preparar las barritas. Aquí tenemos 15 dátiles de Medjol, son los que más me gustan, son también los más grandes, los más jugosos, y los estoy remojando en agua para que se pongan aún más jugosos, se rehidraten y a la hora de batirlos el proceso sea más fácil. También lleva dos tazas y media de almendras crudas, una taza de coco rallado, también pueden ser copitos de coco, una taza de arándanos rojos secos, un cuarto de taza de pasas doradas, y para darle más energía y más salud a estas barritas, una cucharada de semillas de chía. También le voy a poner las ralladuras de 4 limones, y una cucharadita de zumo de limón, y una cucharada de jarabe de ácido. Y eso es todo, así que vamos a hacer las barritas. Para preparar estas barritas solo se necesita de un procesador de alimentos o de una batidora súper potente. Paso número 1. Escurrir los dátiles y quitarles las semillas. No os olvidéis de quitarlas todas, porque no queremos perder un diente. Paso número 2. Poner los dátiles en el procesador de alimentos y añadir el resto de los ingredientes. Paso número 3. Batir, batir, batir. Y tener paciencia, porque a no ser que tengas un procesador de alimentos súper potente, este trabajo es un poquito tedioso, lleva unos minutitos. Hay que abrir, cerrar, parar, abrir, cerrar, empujar con la espátula, hasta que se forme una mezcla homogénea. Cuando esténemos la mezcla homogénea, hemos acabado. Paso número 4. Transferir la masa a una fuente y extenderla con las manos o con la espátula. Y finalmente llegamos al paso número 5, que consiste en tomar la fuente y ponerla en la nevera por 30-60 minutos para que la masa se ponga firme. Una vez transcurrido ese tiempo, la sacamos, cortamos, servimos y comemos. Y me decís, ¿qué os pareció? Y aquí tengo mis barritas de energías. ¿Las veis? Tienen buena pinta, ¿verdad? Pues os voy a decir a qué sabe. Mmm... ¡Oh, Dios mío! Mmm... ¡Riquísimas! ¡Deliciosísimas! Mmm... Superiores, súper ricas. Mmm... Y además dan energía. Así que esto ya está por apuntarme a un maratón. Pero no te creas, no de correr, de andar. Porque aunque me van a dar energía, yo sigo siendo vaguita. ¡Uy, qué rico está esto! No os quito más tiempo. Gracias por haber visto mi vídeo. No os olvidéis de suscribiros, de ponerme un dedito para arriba, de hacerme algún comentario y de compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares. Y... ¡Hazte vegano! Es bueno para tu salud, para el medio ambiente y especialmente para los animales. Bye, bye. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.